Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Verdad Profética. Es un privilegio una vez más poderles acompañar en el estudio de la Palabra de Dios. Tenemos inicio a nuestro tema de esta tarde tomando lectura del libro La Educación, la página 57. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Pocas palabras que sean incorruptibles. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los mismos cielos. Verdaderamente esa es la más grande necesidad de la sociedad hoy y no solo de la sociedad sino de los hogares y principalmente del pueblo de Dios. Hombres que no tengan miedo y amar al pecado por su nombre. Sobre todo que tengan una conciencia limpia y que sean incorruptibles. Que sean capaces de cumplir el deber tal como se les ha destinado. Vamos a orar y comenzar nuestro tema de esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre. Venimos ante ti Señor implorando una bendición. Esperando Señor que este tema sea eficaz e importante para cada uno de nosotros. Para reconvenir en nuestros caminos si hemos apartado nos de él. Suplicamos la dirección celestial, el Espíritu Santo para que nos conduzca a la fuente de la sabiduría. Esperando honrar y glorificar tu santo y bendito nombre en todo momento. Una bendición para todos los que nos sintonizan a esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Como pueblo de Dios. Hemos sido llamados a ser únicos, a ser diferentes, a no imitar a nadie. A buscar siempre ser diferente al mundo. Y especialmente consagrados a una obra a la cual se nos ha sido encomendada. En el libro. Testimonios para los ministros. Página 63. Este libro es muy, muy importante. Debería de estar en cada hogar de la iglesia adventista del séptimo día. Porque todos venimos a ser pocas palabras unos ministros. Venimos a ser gente con responsabilidades dentro del pueblo de Dios. Está a nuestro cargo una parte de la salvación de nuestros semejantes. Mediante la predicación de la palabra. Es un libro muy importante. Testimonios para los ministros. La página 63 dice. Dios no es el autor de algo pecaminoso. Nadie debe tener miedo de ser peculiar. ¿Qué es peculiar? Pocas palabras. Único. Diferente. Nadie debe de tener miedo de ser peculiar. Si el cumplimiento del deber lo exige. Si el evitar el pecado nos hace raros. ¿Qué cosa? Entonces, nuestra rareza es meramente la distinción entre la pureza y la impureza. La justicia y la injusticia. ¿Por qué la multitud prefiere la senda de la transgresión? ¿Escogeremos nosotros transitar por ella? La inspiración nos ha dicho claramente. No seguirás a los muchos para hacer mal. Nuestra posición debe definirse con claridad. Yo y mi casa, así como dijo José, al Señor serviremos. Somos un pueblo peculiar. Somos un pueblo diferente. No somos o no pertenecemos al montón de denominaciones afuera. En ello, la declaración nos dice. No pertenecemos nosotros a Babilonia. Nosotros somos Israel. El Israel moderno. El Israel espiritual de hoy en día. Debemos definir nuestra posición. Debemos saber claramente lo que creemos. Y no basarnos en sentimientos. No basarnos en suposiciones. Tenemos una convicción dada por el Espíritu Santo clara, certera de lo que profesamos ser y creer. Como pueblo, sabemos claramente que hemos sido establecidos, tanto profética como inspiradamente. Que nos basamos en hechos verídicos a través de toda la historia del Antiguo y Nuevo Testamento. Basamos nuestras verdades. Basamos nuestra luz. El libro Mensajes Selectos, tomo 3. La página 386 busca hacer la siguiente referencia. Nunca estamos ausentes de la mente de Dios. Dios es nuestro gozo y nuestra salvación. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro. De manera que sus profecías son válidas para nosotros. Y estas cosas aconteció como ejemplo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 11. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas que aún anhelan ver los mismos ángeles. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. Sí, el tema a tratar esta tarde, en esta ocasión, es la autoridad de Dios como nuestro gobernante y las decisiones que nosotros tomamos a veces o en muchas ocasiones que a futuro tienen o traen consecuencias. Por querer imitar al mundo, por querer ser igual al mundo, por no querer ser diferentes, únicos. Muchas veces tenemos miedo a que nos digan que somos raros, solo porque no imitamos el tipo de adoración, de liturgia, el mismo tipo de música que el mundo escucha, aún el mismo tipo de ordenación en el ministerio. En estos momentos hay una euforia y ya que el próximo mes, el 2 de julio, se va a llevar a cabo la sextuagésima o el sextuagésimo congreso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en San Antonio, Texas, en el Álamo Dón. Y hay un tema que se está debatiendo demasiado y en lo que en vez de unir, ha tendido a dividir a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y es la cuestión de la ordenación de las mujeres al ministerio. Muchos en sus explicaciones se exaltan y quieren que su autoridad prevalezca incluso aún sobre la palabra de Dios. Y la cuestión aquí no es dividir al pueblo, es buscar una armonización, sobre todo por la palabra de Dios, que es lo más importante. La palabra de Dios es la regla, es la medida, no es la opinión de ningún hombre, por mucha autoridad que tenga. La palabra de Dios es toda medida, es toda regla para probar todos los espíritus, dice la inspiración. A la ley, al testimonio, al que no hable conforme a esto, es porque cosa no le ha amanecido. Manejamos muy bien ese término, Isaías 8.20. No podemos seguir copiando los modelos de otra gente, de otras denominaciones, de otras iglesias, porque nosotros somos un pueblo diferente, somos único. Que quede claro ese asunto. Así que el tema esta tarde, la autoridad de Dios como gobernante sobre el pueblo y las decisiones que tomamos muchas veces y las consecuencias que ellas traen. Hay que tener mucho cuidado, basamos nuestro estudio en un registro bíblico muy importante. A través de estos programas que hemos venido teniendo a esta hora de la tarde, se ha hablado de diversos tópicos. Dentro de ello, lo que aconteció en el Congreso de 1888, en Minneapolis, Minnesota, y el rechazo de la verdad, de la justificación por la fe o el otro ángel de Apocalipsis 18. Se ha tomado lectura y se ha presentado suficiente evidencia. Recuerden lo que dice el libro, lo que decía a toda la gente, es que el Señor no quiere que nosotros nos basemos en sentimientos, en suposiciones, sino en peso de evidencia. Y se ha tomado lectura del libro, lo que todo adventista debe saber acerca de 1888. Yo quiero agregar otra evidencia más al respecto de un escritor adventista del séptimo día, que es un pensamiento muy válido al respecto. Haciendo la comparativa de un tipo, o sea, de un precedente que ha contencido en la Biblia y que se repite exactamente dentro del pueblo de Dios. Es lo que leíamos en mensajes selectos, tomo 3, páginas 386, ¿cierto? Que los profetas de antiguo escribieron menos para su tiempo y más para el nuestro. Las profecías que tuvieron validez en tiempo de ellos se cumplen justamente hoy en nuestro tiempo también. Hay un libro titulado 40 años en el desierto sin más luz. Voy yo a leer en la página 4. Este libro es escrito por el pastor Taylor Bunch, un pastor muy famoso en iglesia adventista de séptimo día, escritor de varios libros. Yo leo de él, de este libro. Este libro fue escrito en 1920 y algo, por esa fecha, es 25, creo. Es un libro muy importante y registra todos los acontecimientos. Así como el libro de lo que todo adventista debe saber acerca de 1888, registra la experiencia en ese entonces, desde la perspectiva de su escritor. También este libro, por parte del pastor Taylor Bunch, registra esa experiencia. Dice, el título es el Cades Vernea de la iglesia adventista del séptimo día, en la página 4. El movimiento adventista del séptimo día alcanzó en la asamblea de Minneapolis en el otoño de 1888 su Cades Vernea. ¿Qué es eso del Cades Vernea? Si alguien se recuerda, en el capítulo 13 del libro de Números y aún en el mismo capítulo 1 del libro de Deuteronomios, se registra que este Cades Vernea se encontraba en el monte de los amorreos y era un monte donde se podía vislumbrar la Canaán al otro lado del Jordán. Este Cades Vernea era un monte que quedaba antes de pasar el Jordán y desde ahí se podía vislumbrar claramente la tierra prometida. Ahí fue donde el señor desautorizó la ocupación de Israel, de la tierra prometida, por causa del rechazo del informe traído por parte de José y Caleb. Prevaleció el informe de los 10 espías y no de estos dos. Aquellos 10 vinieron y presentaron un informe desalentador diciendo que no se podía tomar, que los habitantes eran muy fuertes y el pueblo fue dividido. Más sin embargo, José y Caleb dijeron, sí podemos. A causa de que el pueblo se vio dividido, el señor no permitió la entrada dentro de la Canaán terrenal en aquel entonces. O murmuración contra Dios mismo y contra los líderes del pueblo. Dice aquí la inspiración en este libro de 40 años en el desierto, sin más luz, página 4, que en la asamblea de 1888 la iglesia alcanzó esa misma condición. Quiere decir, contempló la Canaán celestial, pero por el informe de un tipo de líderes de la iglesia al no aceptar el mensaje de 1888, permanecemos hasta hoy en día acá sin llegar a la Canaán celestial. ¡Wow! Mucho cuidado con las decisiones que se toman. Mensajes selectos, tomo 1, página 276, dice que hemos estado en este mundo por tanto tiempo por culpa de los dirigentes que rechazaron el mensaje en 1888 y ha sido mantenido fuera del alcance de nuestros hermanos en iglesia y en el mundo por el proceder de nuestros propios líderes. Continúa diciendo, en los dos o tres años que le precedieron, o sea, que fueron antes de ello, el Señor, mediante el espíritu de profecía, mandó mensaje tras mensaje declarando que estaban en los linderos de la Canaán celestial y llamando a un gran despertar espiritual. Este fue el antitipo, dice acá, del mensaje dado a Israel, justo antes de alcanzar Canesbernea, después de haber dejado el monte Aurel. Habéis estado bastante tiempo aquí, le dice el Señor a través de Moisés. Habéis estado bastante tiempo en este monte. Entrad y poseed en la tierra que Dios ha jurado dan a vuestros padres. Deuteronomio, capítulo 1, versículos 6 y 7. La inspiración, acá, a través del pastor Tenor Bonch, está diciendo que tanto el espíritu de profecía había advertido ya al pueblo, años antes de que este congreso viniera en 1888, que estábamos a punto de entrar en la Canaán celestial. Los congresos de la iglesia adventista de séptimo día son muy importantes, se toman grandes decisiones ahí. Las 13 divisiones a nivel mundial, las cuales componen los 18.1 millones de adventistas en el mundo entero, toman sucesión, toman su puesto de deber ahí, se toman decisiones administrativas, ministeriales, decisiones doctrinales muchas veces, en la cual ya se pueden únicamente en ese tipo de congresos, no de forma individual como divisiones, sino como grupo, como conjunto, como cuerpo, como asamblea. En 1879, la hermana White, esta cita está en el testimonio tomo 4, página 301, declaró las siguientes palabras. Estamos ahora en las fronteras mismas del mundo eterno, dijo. En el mismo tomo 4, del testimonio para la iglesia, programa 451, en el año de 1885, dijo. Estamos en el borde mismo del mundo eterno. Antes se había dicho, estamos ahora en las fronteras mismas del mundo eterno. Ahora dice, estamos en el borde mismo del mundo eterno. De la Canaán Celestial. Pero en 1888, la verdad vino, fue rechazada y se nos prohibió la entrada. No creímos en el testimonio del antitípico Josué y Calem, como fueron el pastor A.T. Jones y el pastor Wagner. Repito, las decisiones que tomamos o presentamos ante el pueblo, a futuro, mal tomadas, traen grandes consecuencias. Hay que pedir la dirección de Dios. Para este congreso, de 2015, a partir del 2 de junio, se llevó una campaña de oración de 100 días, si no mal recuerdo, que tuvimos la oportunidad de participar de ello, porque hay algo en juego en esta instancia. En el capítulo 17 del libro de Juan, el Señor Cristo Jesús intercede por nosotros ante el Padre, pidiendo que haya unidad dentro de la iglesia. Así como él y el Padre son uno, de la misma manera quiere que el cuerpo de la iglesia sea uno con el cielo. El versículo 17 es específico en qué manera habrá de ser unido. Dice, santificalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Es la palabra lo que nos debe unir. Es el común denominador en este caso. Es el que habrá de unirnos. La palabra de Dios, la certidumbre en las cosas de Dios. No nos basemos en suposiciones. Vuelvo y repito, basémonos en certidumbres, en peso de evidencia. A causa de esa mala decisión de 1888, la inspiración hace la siguiente declaración. En el libro, Eventos de los últimos días, página 38, la inspiración dice, Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en Canaán. ¿Qué cosa? Los mismos pecados han demorado que la iglesia eventista entre en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios, la incredulidad, uno, la mundanalidad, dos, la falta de consagración, tres, y uno de los más importantes que predominaron en 1888. Y las contiendas entre el profeso, pueblo de Dios, nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Las contiendas, la murmuración, la falta de consagración, la mundanalidad, las contiendas. Cuando hay contiendas, no hay unión, hay división. ¿Por qué cosa? Porque no prevalece la autoridad de Dios en este caso. Tanto uno como otro se revelan. Pero hay una cosa acá. Los que busquen santificarse en la verdad serán unidos como verdadero trigo. En pocas palabras. Esto es fácil de entender. La importancia de las decisiones que muchas veces tomamos. Como todo adventista sabe, en el año de 1863, la iglesia adventista fue debidamente organizada como un cuerpo. No solo como una religión, sino como una gran institución, como somos como pueblo adventista de séptimo día. Con un sistema educativo, con un sistema de salud, y sobre todo la religión que prevalece, o la doctrina que prevalece dentro de nuestro medio. Fue necesario organizar el movimiento por causa del número de gente que estaba creyendo en la verdad que se estaba presentando después del chasco de 1844. Pero muchas veces se cometen errores. En ese mismo año de 1863 fue presentada la verdad de la reforma pro salud. Porque se estaba encontrando alivio en la alma con las esperanzas del pronto retorno de Cristo Jesús a la tierra. Pero ahí yacían muchos cuerpos enfermos. Y el Señor quería santificar a su pueblo. La verdad ha sido rechazada. La verdad de 1863, en este caso, o sea, la reforma pro salud. Y dice la inspiración que por eso es que el Señor no obra con mayor poder para atraer más gente a las puertas de la iglesia. ¿Quiere evidencia de ello? Y recuerden, la verdad de la reforma pro salud fue traída en 1863, justamente el año que fue organizado el movimiento de una forma detallada. Página 547 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio. El asunto de la reforma pro salud ha sido presentado en las iglesias. Pero la luz no ha sido recibida de todo corazón. Las complacencias egoístas destructoras de la salud practicadas por hombres y mujeres han contrarrestado la influencia del mensaje que ha preparado o que ha de preparar al pueblo para el gran día de Dios. Si las iglesias esperan fuerza, deben vivir la verdad que Dios les ha dado. Si los miembros de nuestras iglesias, miembros, no prestan atención a la luz sobre este asunto, cosecharán el seguro resultado en una degeneración tanto espiritual como física. Y la influencia de estos miembros de iglesias más antiguos se hará sentir sobre los que han aceptado recientemente la fe. El Señor, dice acá, el Señor no obra para atraer a muchas almas a la verdad debido a los miembros de iglesia que nunca han estado convertidos. Y aquellos que una vez se convirtieron, pero que han apostatado o se han apartado. ¿Qué influencia tienen sobre los nuevos conversos esos miembros no consagrados? ¿No anunarían el efecto del mensaje dado por Dios que su pueblo ha de presentar? Sí, mis hermanos, aquí no estamos inventando nada, estamos presentando pesos de evidencia. El rechazo del mensaje de la Reforma por Salud desde 1863 por los profesos adventistas del séptimo día ha traído tinieblas, ha traído enfermedad. Seguimos siendo igual que los demás, padeciendo las mismas enfermedades. Cuando el Señor a través de la sierva ha proveído todo lo necesario para ser un pueblo diferente. Se rechazó muchas veces este mensaje, tal vez no por palabra abierta, sino directamente por testimonio y por la forma en como vivimos. Y se ha rechazado el mensaje de 1888. Lo que yace ahora y muestra la falta de espiritualidad dentro de nosotros, de consagración dentro de nosotros. Las malas decisiones precipitadas y sin el consejo directo de Dios y respetando la voz de los profetas ha traído grandes consecuencias. En el libro de Proverbios, en el capítulo 29, versículo 18, dice que el pueblo sin profecía, sin revelación, se desenfrena. Se es disipado, es desviado, se esparce. Más bien aventurado el que guarda la ley porque éste será reafirmado, dice la inspiración. Ahora, nosotros, como pueblo adventista, tenemos unas doctrinas, tenemos unos principios, tenemos ordenanzas a las cuales tienen que ser cumplidas. Si no andamos por ellas, estamos desviando, estamos yéndonos a un lado. Y no podríamos, si estamos trabajando de esa manera, declarar las palabras del rey Josafat. Cuando el rey no ya se había dividido en diez y dos tribus, el monte de Sir se levantó en guerra en contra de Judá y Judá no estando preparado armamentísticamente tenía que consagrarse al Señor para poder pelear la buena batalla y entonces el ángel del Señor salió y peleó por ellos. Pero Josafat, siendo rey de Judá, creyó primero en las palabras del profeta de Dios y al día cuando salieron a la batalla, pronunció las siguientes palabras. Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, segunda de Crónica 20, 20. Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Dios vuestro Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué cosa? Creed en el Señor y estaréis seguros, mas creed en sus profetas y seréis prosperados. Todos, mis queridos hermanos, estamos viviendo en un tiempo peligroso. Así lo dice el libro de 1 Timoteo capítulo 3, tiempos peligrosos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho tacto para tratar asuntos tan importantes como los que se están llevando a consideración en este caso, que es la ordenación de mujeres al ministerio. No dejemos que la palabra o la autoridad de un hombre prevalezca sobre la palabra de Dios. ¿Qué enseña la palabra al respecto? Tomaremos a consideración esa parte de ese tema. Pero antes, hoy, estamos considerando el asunto de las decisiones que tomamos y las consecuencias que ellas traen. Ya vimos ejemplos como rechazar el mensaje de 1863, la reforma por salud. El Señor no trabaja con mayor fuerza para traer almas a la iglesia por causa del rechazo de esa verdad. Lo mismo de rechazar el mensaje de justificación por fe. Hemos permanecido en esta tierra tantos años por las contiendas que hay dentro del pueblo, por la soberbia, por el egoísmo, por no dejar que otros que vienen desde abajo puedan dirigir la obra. Porque dicen, ay, nosotros que hemos estado tanto tiempo en este cargo y conocemos cómo trabaja el Señor, somos excluidos de ella. Y el Señor sabe cómo trabaja. Y muchas veces trabaja de forma inesperada. Debemos de orar mucho, debemos de ayunar, debemos de orar en gran manera para saber y esperar y dirigirnos nada más según lo que hay escrito y no tratar de inventar cosas y que prevalezca la voz del hombre antes que la voz de Dios. Creer en Dios y estaréis seguros, más creer en sus profetas y seréis prosperados. Hemos dejado de hacer tales cosas. No creemos más en la voz de los profetas. La hermana White, la sierva del Señor, viendo los peligros en los que existimos hoy en día, hace la siguiente amonestación. En el libro de Testimonios para los Ministros, la página 464, vuelvo a este libro que es muy interesante, muy importante. Compranlo, hermano, háganlo necesario para adquirirlo, porque es muy importante. Testimonios para los Ministros, página 464, dice... Se me ha mostrado que las insensateces, ¿qué cosa? Las insensateces de Israel en los días de Samuel se repetirán entre el pueblo de Dios en nuestros días. Las mismas insensateces, equivocaciones. ¿Qué tipo de equivocaciones pasó en tiempo de Samuel? Sigamos la lectura. A menos que haya más humildad, menos confianza en el yo y más confianza en el Señor Dios de Israel, el gobernante del pueblo. ¿Quién es el gobernante del pueblo? El Dios de los cielos, el creador de los cielos y la tierra. Dice, a menos que haya más humildad, menos confianza en el yo y más confianza en el Señor Dios de Israel, el gobernante del pueblo. Solo cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra resistirá la prueba. Cuando los hombres ya no se apoyen en sus semejantes o en su propio juicio, sino que hagan de Dios su confianza, ellos se verán en cada caso mediante la humildad de espíritu, en hablar menos y en hablar mucho más. Y por medio de la cautela manifestada en sus planes y movimientos, tales hombres revelarán que dependen de Dios y que tienen la actitud de Cristo Jesús. Hay peligro que se cometan los mismos errores que se cometieron en tiempos de Samuel. ¿Cuál fue el gran error en tiempos de Samuel? Vamos a la Biblia. Vamos al libro de 1 Samuel, capítulo 8. Como encargado del rebaño, nosotros debemos verdaderamente cuidar de que todo se lleve de acuerdo al orden estipulado, de acuerdo a las ordenanzas dadas al pueblo de Dios. No debemos dejarnos guiar por un impulso y decir, no importa quién se llegue al Señor una vez lo haga con buenas intenciones, no importa la gente. Pero debemos ser cautelosos en estos asuntos. Porque de esa manera se han cometido muchos errores. Primera de Samuel, capítulo 8. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito era Joel y el de su segundo hijo era Abías. Estos fueron puestos como jueces en Berseba. Verso 3. Mas sus hijos no anduvieron por los caminos que anduvo Samuel. Antes se desviaron tras la avaricia, recibieron cohecho y pervirtieron el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá. Y le dijeron, es aquí que tú has envejecido y tus hijos no van de acuerdo a los caminos que tú has sobrado. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las naciones o las demás naciones. ¡Guau! ¿Qué pasó acá? El pueblo pidió ser igual que los demás. Quería un rey igual que las demás naciones alrededor. Pero desagradó a Samuel esta palabra que dijeron. Danos ahora un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y Dios le dijo a Samuel, oye la voz del pueblo, le dice Dios a Samuel, en todo lo que te dijeren. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que nos reine sobre ellos. Esto fue muy terrible. Y este asunto demarcó una gran diferencia y un gran decaimiento espiritual dentro del pueblo de Dios. El corazón de Samuel entristeció mucho a causa de que el pueblo no solamente pedía rey para que los dos condujese. Samuel ya había envejecido. Necesitaba ahora ayuda. Tal como pasó en tiempos con Moisés. Cuando su suegro Getro le aconsejó poner dirigentes sobre el pueblo para que eliminara su carga. ¿Se recuerdan? Moisés estableció líderes o gobernadores por cada una de las tribus. Jesús puso líderes sobre mil, sobre cien, sobre cincuenta y cabos sobre diez. Todo asunto liviano ellos tenían que tratarlo y tratar de solucionarlo. No eran cualquier tipo de hombres. Eran hombres sabios de experiencia y que juzgaran según la ley de Dios. Y todo asunto que estuviera fuera de sus manos que no presentaran directamente a él. De la misma manera, Samuel necesitaba ayuda. Puso a sus hijos. Sus hijos no anduvieron por el buen camino. Pero Israel, en vez de buscar el consejo de Dios, vino estableciendo una solución a Samuel. Y le dijeron, queremos rey. Y no solamente sí que queremos rey. Queremos rey como las demás naciones. Queremos ser igual que los demás. Ya no querían ser peculiares. No querían ser diferentes. No querían ser únicos. Querían ser igual a los demás. Querían regirse por tradición, por costumbre. Y no por inspiración. Todos conocemos la historia. Fue ungido Saúl, rey sobre el pueblo. Dice que Saúl no se consideraba bueno para ser rey. Por eso fue escogido. Porque comenzó desde abajo. Pero conforme le fue entregado al poder, especialmente cuando tenía dos años ya en el gobierno. Su pensamiento y su corazón se pervirtieron. Se levantó en guerra en contra de los filisteos. Y usurpó el papel de Samuel. En el capítulo 12. Usted puede leerse toda la historia. Estamos recalcando aquí los puntos más importantes. Y lo que la inspiración acaba de decir en la 464 de Testimonios para Ministros. Que los mismos errores que se cometen o se cometieron en tiempo de Samuel. Están a punto de cometerse en medio de nosotros, de nuestro pueblo. Es de que despreciamos el testimonio de Dios por aferrar y apoyarnos en la palabra de hombres. Esto es terrible. Vean los ancianos de Israel. ¿Quiénes eran los que vinieron a Samuel? Eran ancianos. No eran cualquiera. Eran parte que estaban líderes del pueblo. Eran. Ellos vinieron claramente diciendo que querían rey como los demás. Habían estado bien cuando Josué fue el líder del pueblo. No fue rey, sino que fue un líder que nos introdujo a la Canaán, al otro lado del Jordán. Dice que Israel anduvo todos los días de Josué en paz con el Señor. Pero ahora ellos ya no querían solamente líderes sobre las tribus. Sino ahora ellos querían un rey como las demás naciones. Fue ungido Saúl. Pero fue probado el corazón de Saúl. Fue probado el corazón de Saúl. En el capítulo 12 del libro de primera de Samuel. Dice que Samuel entregó todos los cargos administrativos a Saúl. ¿De qué se trata esto? Tenía que velar por la seguridad y el bienestar del pueblo. Únicamente sin usurpar el papel del agente de Dios acá en la tierra. El profeta y el sacerdote seguían siendo ¿Quién? Samuel. Pero el corazón de Saúl se llenó de una ambición y un egoísmo que lo llevó al grado de menospreciar los asuntos religiosos dentro del pueblo. Se entrometió sus narices en los asuntos religiosos y dejó los de asuntos administrativos. Vean lo que dice y la experiencia que relata el libro de primera de Samuel en el capítulo 14. No, perdón, es el capítulo 13. El capítulo 13 del libro de primera de Samuel que dice en verso 8. Samuel se había juntado en guerra en contra de los filisteos. Samuel fue al templo y le dice a Saúl. Espera un cierto tiempo para recibir la aprobación de Dios. Estaba Saúl en Gilgal. Cuando pasó esto. En verso 8 dice. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había señalado. Pero Samuel no vino a Gilgal y el pueblo se desertaba. Se iba en las filas del ejército judío. Entonces dijo Saúl. Traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Quién ofreció el holocausto? ¿A quién le correspondía este trabajo? Le correspondía a Samuel. ¿Y quién le ofreció? Le ofreció Saúl. Y aconteció que tan pronto como acabó de hacer el holocausto. Es aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Entonces Samuel dijo. ¿Qué has hecho? Le pregunta. ¿Qué has hecho? Y Saúl contesta. Porque vi que el pueblo se me iba. Y que tú no venías a plazo de los días. Y que los filisteos estaban junto a Mijmas. Otro monte. Me dije. Los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Dios. Por tanto me vi forzado y ofreció el holocausto. Dice que no había implorado el favor de Dios. ¿Y quién le dio la autoridad para ofrendar? Para hacer sacrificio. Verso 13. Entonces Samuel dijo a Saúl. Locamente has hecho. Le dice Samuel. No guardaste el mandamiento de Dios tu señor. Que él te había ordenado. Pues ahora el señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué error? El de Saúl. Esto tiene mucho que ver con nosotros. Y principalmente con las decisiones que tomamos o que se toman en la cabeza. En la diligencia del pueblo. Aquí yo voy a leer. Yo estoy leyendo acá de la Biblia de estudio de los adventistas del séptimo día. Donde están los comentarios del espíritu de profecía. La sierva del señor. O sea usted puede ir a esta revista que se llama El joven instructor. 17 de noviembre de 1898. Y dice. Dios estaba revelando el verdadero carácter de Saúl. Al detener a Samuel. El propósito de Dios era que se revelara el corazón de Saúl. A fin de que otros pudieran saber cómo procedería en una emergencia. Se trataba de una situación que lo ponía a prueba. Pero Saúl no obedeció órdenes. Pensó que. Escuche bien. Pensó que no importaba quién o en qué forma se aproximara a Dios. Wow. No importa quién vaya. Vaya ministra usted. Háganlo usted. No importa mi hermano. Usted es la que ministre. Eso pensaba. De esa manera pensaba Saúl. Y de la misma manera estamos pensando hoy. Pensó que no importaba quién o en qué forma se aproximaba a Dios. Y lleno de energía y complacencia propia. Se adelantó para ejercer el oficio sagrado. El Señor tiene sus instrumentos señalados. Dios es un Dios de orden mi querido hermano. Y si estos no son distinguidos. Reconocidos. Y respetados por los que ocupan. O los que se ocupan de la obra de Dios. Si los hombres se sienten libres para desdeñar los requisitos del Señor. No se les debe conservar en puestos de confianza. No escucharían el consejo ni las órdenes de Dios. No por medio de sus instrumentos señalados. A semejanza de Saúl. Se apresurarían a realizar una obra que nunca les fue asignada. Y los errores que cometerían al seguir su propio juicio humano. Colocarían al Israel de Dios. En una situación en la que su caudillo no podría revelárseles. O revelarle. Las cosas sagradas se mezclarían con las profanas. Este pecado de Saúl fue determinante hasta tal grado que el versículo 13 dice que no fue confirmado el reino de Saúl. Saúl había sido ungido como rey. Pero tenía que ser confirmado. ¿De qué manera? De que sus hijos habían de heredar el trono de ahí en adelante. Ustedes saben que no pasó así. El pecado de Saúl fue muy grande. Él era un dirigente del pueblo de los más grandes después de Samuel. Él tenía su puesto. Samuel era primero y nuevo era Saúl. Samuel era la voz de Dios en la tierra. Era el profeta de Dios. Era el sacerdote. El encargado del holocausto. Y Saúl era el rey. No es cuestiones administrativas del pueblo. Velar por la seguridad. Mis queridos hermanos. Saúl pensó que no importaba a quién se acercara. A quién ofreciera sacrificio. Creo que no estaba familiarizado con las ordenanzas. ¿O qué pasó? ¿Qué pasó? Locamente acecho le dice Samuel. Usurpaste el papel. Imagínense. Imagínense si este tipo no hubiera estado Samuel en el día de la expiación. Él se mete a segundo departamento. No solamente hubiera muerto él. Sino que todo el pueblo por causante en la negligencia. Mis hermanos. Esto es de mucho cuidado. No seamos de aquellos que no importa quién está dirigiendo la iglesia. Quién es pastor. No. Estas cosas no son livianas. Continúa diciendo. El joven instructor. 17 de noviembre de 1898. Este libro del joven instructor. Habla para aquellos que quieren dedicarse al ministerio. Dice. Saúl podría haber ofrecido una oración. Una oración. No sacrificio. Wow. Una oración. Mucha diferencia. Dice. Él podría haber ofrecido una humilde oración a Dios. Sin el sacrificio. Pues el señor acepta. Aceptará. A una petición silenciosa de un corazón abrumado. Pero en vez de hacer eso. Violentamente se hizo cargo del sacerdocio. Nadie lo aprobó. Nadie lo ordenó su trabajo. Dice. Saúl se esforzó por vindicar su propia conducta. Y culpó al profeta. En vez de condenarse a sí mismo. No se había cumplido el plazo. Al final de los siete días. Samuel vino. No fue paciente. No esperó. Se precipitó. En vez de orar. Ofreció sacrificio. Mucho cuidado. Mi hermano. En lo que estamos haciendo. Principalmente los que estamos a cargo en el rebaño. Esto va primeramente para mí. Recuerde. Contáctenos. Laverdadprofetica.com O al teléfono. 214-205-5904 Saúl se esforzó por vindicar. Su propia conducta. Y culpó al profeta. En vez de condenarse a sí mismo. Eso pasa muchas veces con nosotros mismos. Hay muchos hoy día. Que proceden de la misma manera. Como Saúl. Están ciegos ante sus errores. Cuando el Señor procura corregir. No reciben el reproche. Como un insulto. Y encuentran faltas. En el portador del mensaje divino. Divino. Tienden a criticar a la gente. Que el Señor utiliza. Para traerle un mensaje. Si Saúl hubiese estado dispuesto. A ver y confesar su error. Esa amarga experiencia. Habría resultado. En una salvaguardia. Para el futuro. Por eso. El caso. El asunto. Las decisiones que tomamos. Nos perjudican. En lo futuro. Eso fue lo que pasó con él. Si él hubiese reconocido su error. ¿Qué cosa? Hubiera orado nada más. Y esperado. Para que el sacerdote. O el profeta de Dios. En este caso. Samuel viniere. Después. Dice. Habría evitado los errores. Que provocaban. El reproche divino. Pero al creer. Que había sido condenado. Injustamente. Quedaba por supuesto. Propenso. Para cometer. El mismo pecado. Fue error. Tras error. Saúl no solo cometió este error. Fue muchos más errores. El Señor. Quiere que su pueblo. En todas las circunstancias. En todas. En cada una. En cualquier tipo de decisiones. Le manifieste. Una confianza implícita. Aunque no siempre. Podemos entender. Las formas. En que procede. La providencia. Deberíamos esperar. Con paciencia. Y humildad. Hasta que Dios. Crea conveniente. Instruirnos. No precipitarnos. No caer. Bajo nuestro propio juicio. Debiéramos cuidarnos. De no tomar. Sobre nosotros. Responsabilidades. Que Dios. No nos. Ha autorizado. Llevar. Con frecuencia. Los hombres. Tienen un. Tienen una estimación. Demasiado elevada. De su propio carácter. O capacidad. Quizás. Crean que son competentes. Para emprender la obra. Más importante. Cuando Dios. Saben que no están preparados. Para cumplir. Correctamente. El deber. Más pequeño. Y humilde. No debemos. Intrometernos. En asuntos. O en responsabilidades. Que no nos competen. La necesidad. La necesidad. De Saúl. Escuche bien. La necesidad. De Saúl. Produjo. El rechazo. La supuesta. Necesidad. De la iglesia. De ordenar mujeres. Al pastorado. Hermano. No nos preguntamos. Si podrá traer. El rechazo de Dios. Sobre nosotros. Mucho cuidado. Oremos. Oremos mucho. No nos precipitemos. No nos precipitemos. Pongamos esto. En las manos de Dios. En ningún registro bíblico. O del espíritu. De profecía. Es aprobada. La ordenación. De la mujer. Al pastorado. No estaremos luchando. Contra Dios. Así como fue agañado. El pueblo luchando. En contra de los discípulos. El mismo Gamaliel. Les dijo. En el libro de Hechos. Cuidado. Cuidado lo que vais a hacer. No sea que seáis hallados. Peleando contra Dios. Lo mismo pasó con Saúl. Fue hallado. Peleando contra el Señor. La transgresión de Saúl. Demostró que era indigno. De que tampoco. Que era indigno. De que se le confiaran. Responsabilidades sagradas. Uno que tenía. Tan poca reverencia. Por los requerimientos de Dios. No podía ser un dirigente. Sabio. Seguro. Para la nación. Si pacientemente. Hubiese soportado. La prueba divina. La corona. Se habría confirmado. Para él. Y para su casa. En realidad. Samuel. Había ido a Gilgal. Con ese mismo propósito. Pero Saúl. Había sido pesado. En la balanza. Y allá lo falto. Debía ser eliminado. Para dejar lugar. A uno. Que consideraría. Como sagrado. El honor. Y la autoridad. Divinos. ¿Quién fue ese? Aquí nos sigue diciendo. Hoy voy a la auxiliar. De el Sign of the Times. 15 de junio de 1888. Que fecha. 1888. Señales de los tiempos. La revista dice. Conforme al corazón de quién. Pregunta acá. Saúl. Era conforme al corazón de Israel. Pero David. Era conforme al corazón de Dios. Wow. ¿Por qué no fue confirmada o confirmada la casa de Saúl en el reinado sobre Israel? Porque no cumplió con su trabajo. Usurpó el papel del profeta. Peligro. Peligro. No será. Que el mismo error que se cometió en 1863 con el rechazo. Y el asunto no es rechazar abiertamente. Sino promulgarlo abiertamente. Establecerlo como un principio en la reforma por salud. ¿Será que no se volverá a cometer los mismos errores que se cometieron en 1888? Con el rechazo de la verdad del otro ángel. Cuidado con los congresos. ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Tendrá esto la aprobación de Dios o el rechazo del cielo? Saúl tuvo una segunda oportunidad. Vea que Dios es un Dios de misericordia. En el capítulo 15 dice segunda prueba de Saúl. Primera de Samuel. Fue enviado a acabar con la tierra de los amalecitas. El rey se llamaba el rey Agag. El rey de los amalecitas. ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas eran uno de los pueblos que habían impedido el paso de Israel para llegar más directamente a la tierra prometida. Por lo tanto, ahora el Señor mandó una prueba a Saúl diciendo. Ve y acaba con toda la tierra de los amalecitas. Le fue dada esta misión a Saúl. Saúl fue. Y nuevamente, el primer error que era usurpar el papel del profeta no condujo a otro error. Y esto marcó exclusivamente la desaprobación de Dios hacia él. Dice. Fue. Voy a leer hasta el verso 13 del capítulo 15. Donde dice. Vino pues Samuel a Saúl temprano por la mañana a encontrarle. De camino de regreso de batallar con los amalecitas. Y Saúl le dijo. Bendito seas. Bendito seas tú del Señor. Le dice a Samuel. Yo he cumplido la palabra de Dios. Así le dice a Samuel a Samuel. Samuel entonces dijo. Pues qué valido de ganado y bramido de bueyes es este que yo que yo oigo con mis oídos. Si tú cumpliste esa obra, tienes que haber acabado con todos. Entonces Samuel le dice. Qué valido de bueyes y bramido de animales es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió. De amalec nos han traído. Porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Para qué cosa? Vean lo que dicen. Para sacrificarlas a tu Dios. Parece que Saúl no conocía las ordenanzas de Dios. Parece que no conocía que no podía ser ofrendado al Señor ningún animal o producto extranjero. O criado en una granja fuera de Israel. Qué pecado más terrible. El rey de Israel. Sí, mi hermano. El rey de Israel no conocía que no podía ser ofrendado al Señor ningún becerro. Ningún macho cabrillo. Ningún cordero que no sea o haya sido criado. Sin tacha y perfecto dentro del pueblo. Esto es impresionante. Pero no le más ha destruido. Continúa diciendo. Entonces dijo Samuel a Saúl. Déjame declararte lo que Dios me ha dicho esta noche. Y él le respondió. Di. Le comienza a relatar que cuando él comenzó y fue designado para ser rey. Él se consideraba muy pequeño. Pero cuando llegó al poder. Prácticamente se nubló su mente y su corazón. Y él era indigno de seguir en el trono. Ahí. Con este error. Y con esta segunda prueba. Sobre Saúl. Fue destituido su cargo. Continuó en el poder. Hasta cuando obstinadamente fue retirado de él para ser establecido David. Mis hermanos. Cuidado con las decisiones que tomemos. Conocemos las cosas que estamos por hacer. Vemos que las consecuencias por las decisiones que han sido tomadas precipitadamente. Confiando en el brazo del hombre. Han traído grandes y graves consecuencias. Llevamos ya casi ya este. En diciembre de este año. Casi cumplimos 171 años después de que fue rechazado el mensaje. Después del chasco de 1844. Ya llevamos casi 171 años acá. Y como movimiento organizado. Como adventistas del séptimo día. Desde 1863 para acá. Nunca fue el designio de Dios que no éramos tanto tiempo en esta tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo sin profecía se desenfrena. En el testimonio tomo 5. La página 201 dice. ¿Por qué causa pasan todas estas cosas? ¿Por qué? Bajo las decisiones malas que tomamos. Se introduce un nuevo tipo de liturgia dentro del pueblo. Un nuevo tipo de adoración. Un nuevo tipo de música. Complaciendo las costumbres. Y las disque necesidades de los nuevos creyentes dentro de la iglesia. Y ahora estamos en la busca de establecer mujeres al pastorado. Cosa que la inspiración no aprueba. Sino que por costumbre se están trayendo esas cosas. Por diversidad. Muchos ahí pastores encargados del rebaño dicen que es por la diversidad que hay dentro del pueblo. Hermanos, dentro de nosotros no debería existir diversidad ni costumbre que valga. No somos como la iglesia católica. La iglesia católica se rige por costumbres. Sí, por costumbres. Esa es la iglesia católica. Nosotros como pueblo adventista no somos por costumbres. Nosotros nos basamos en certidumbres, en cosas inspiradas, en ordenanzas, en instrucciones directamente del cielo. Aquí no hay costumbre que valga. No importa de qué raza sea usted o de qué raza sea yo. Ante Dios todos somos uno. La instrucción del cielo es una sola. Hay orden celestial. Al respecto. ¿Por qué pasan este tipo de cosas? Voy cerrando ya en tiempo avanzado. Y cierro con esta cita. De testimonios tomo 5 página 201 que dice. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo. Ciertamente no. Nosotros somos los que no queremos ir. Pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor del mundo han vivido en el corazón. Sin temor a ser descartados o condenados. Pecados graves y presuntuosos han encontrado camino entre nosotros. Y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciente y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos los contornos. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo su guía y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Sin embargo, son pocos los que se alarman y asombran por su falta de poder espiritual. La duda y aún el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios le unan la iglesia por todos lados. Así lo prefiere Satanás, quien el enemigo. Los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Los testimonios no se leen ni se aprecian. Dios os ha hablado de su palabra. Dios os ha hablado de su palabra y de los testimonios. La luz ha brillado y ambos han sido menospreciados y desatendidos. El resultado se ve claro en la falta entre nosotros de pureza, dedicación y fe fervorosa. Sí, mis hermanos. Todo lo que pasa dentro de nuestro medio es a causa de que no se ve la luz, no se ve la profecía, no se ve la enseñanza. Y por lo tanto, desperdigados unos por otro lado. Cumpliendo Proverbios 29, 18. Desenfrenados por un y un otro lado. Disipados. Hemos dejado de ver la luz espiritual. Vamos a orar mucho. Vamos a esperar que el Señor nos guíe al respecto de este asunto. Esperando que esa decisión que está a punto de tomarse. No tienda a desunir al pueblo. Porque de las 13 divisiones mundiales adventistas del séptimo día. En cuanto a la aprobación de la mujer al ministerio. Solamente son cuatro quienes la apoyan. Las otras o el resto de las otras. No. Es la mayoría. ¿Qué pasa? ¿Está esto uniendo al pueblo o lo está dividiendo? Que no prevalezca la autoridad de ningún hombre. Si no, la de Dios. Bendiciones para todos. Hasta una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.